Una, a las dos y a las tres. En esta boda, el tradicional lanzamiento de Ramo de Flores fue reemplazado por un oso. Nosotros generalmente somos una parte de la comunidad gay, también de la comunidad LGB, que crecemos y revalorizamos nuestra política de cuerpo. ¿Qué quiere decir? Así como están nuestras compañeras trans que revalorizan todo lo que es femenino, nosotros revalorizamos en el gay todos los aspectos masculinos. Cuentan que su amor creció a partir de una presentación en televisión. Lo vi a él y me gustó bastante, quería conocerlo, lo buscaba por todos lados, no lo encontraba. Y da la casualidad que un día se aparece mi hi-fi, entonces hablamos y acuerdamos para salir, nos conocimos mejor. Tres parejas gays aceptaron el compromiso de compartir una vida juntos el día de los enamorados en el Parque del Amor en Miraflores. El intercambio de votos en la celebración simbólica de su matrimonio simbólico les arrancó lágrimas de los ojos. Hay una frase que se decía en mi época cuando era chivola, hagamos el amor y no la guerra. Al evento asistió la alcaldesa de Lima, Susana Villarán, y se mostró a favor de las uniones civiles entre personas del mismo sexo. Ahora es inconstitucional porque la constitución señala que el matrimonio es entre un hombre y una mujer, pero la constitución se puede reformar en dos legislaturas sucesivas y por una mayoría calificada. Ya se han hecho varias reformas a la constitución, entonces lo que está en la constitución no está escrito en piedra. A su vez condenó la reacción violenta de las autoridades policiales que durante el fin de semana le propinó una golpista a alrededor de 20 personas que buscaban manifestarse en contra de la homofobia besándose en las gradas de la Catedral de Lima. Allí no intervino el serenazgo, fue la Policía Nacional, lo siento mucho, y he dicho que rechazo esa manera de actuar y esa forma de reprimir. A esta mujer tuvieron que coserle 10 puntos quirúrgicos en la cabeza como resultado de su demostración de amor. Solamente nos estábamos dando besos y tomando fotos, y han venido y nos han agredido brutalmente, tú puedes ver las imágenes, no hemos tenido pancartas, no hemos tenido banderolas, no hemos tenido nada. Villarán le comunicó su apoyo a la comunidad a la red peruana de trans, lesbianas, gays y bisexuales, y asegura que emitirá una ordenanza municipal contra la discriminación sexual.